Música Almuerzo completo listo en solo 15 minutos. Estoy segura de que nunca has hecho una receta como esta. Iniciaremos nuestra receta agregando 300 gramos de espaguetis en una sartén, luego agregaré medio pimentón verde picado en cubitos. Ahora le agregamos medio tomate picado en cubitos pequeños. Agregaremos una cebolla picada finamente. Le estoy agregando medio pimentón rojo, el cual corté en cubitos. Le agregaré cilantro picado finamente y la cantidad es al gusto. En este momento le agregaremos una taza de salsa de tomates. Amigos, ustedes no se imaginan lo deliciosa que es esta receta. Estoy segura de que a todos les gustará mucho. En este momento condimentaremos con una cucharada de sal y media cucharada de pimienta negra. También agregaré tres dientes de ajo picados en cubitos. Finalmente le agregaré tres cucharadas de aceite de oliva y luego le agregamos agua hasta cubrirlo por completo. Me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para Pilar Fuentes, que nos mira desde Chile, y Laura Díaz, que nos mira desde Colombia. Gracias por ver nuestros videos. En este momento lo taparemos y lo dejaremos cocinar por cinco minutos. Ya pasado los cinco minutos lo removeremos muy bien hasta mezclar todos los ingredientes. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta la pasta, para enviarte un saludo muy especial. Una vez mezclados todos los ingredientes lo taparemos y lo dejaremos cocinar por diez minutos. Ya pasado este tiempo así es como va quedando nuestra receta. Ahora le agregaré una lata de atún, es opcional pero le da un toque muy sabroso a nuestra receta. Así que te recomiendo no dejar de agregarlo. Finalmente le añadiremos queso mozzarella rallado y la cantidad es al gusto. Lo taparemos y lo dejaremos cocinar hasta que se derrita el queso. Una vez derretido el queso así es como ha quedado nuestra receta. Amigos este almuerzo es súper fácil de preparar, muy rápido y su sabor es delicioso. Te invito a preparar este almuerzo completo en sólo 15 minutos, estoy segura de que a todos les encantará mucho el resultado. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Espero que hayan disfrutado la receta de hoy, les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima receta. Muchas bendiciones y adiós. ¡Gracias!